Para analizar, mis sueños te daré Voy a empezar, como realizaré Tu tal vez te da amor, como y como y que sé Y es que ya no sé, que soy, como y como y como Desde que te vi, mi identidad te vi De que se está, soy solo y nadie más Voy a empezar, que nunca me acerabas De mi enamor Mira que Te enamoré De mi enamoré De mi enamoré De mi enamoré De mi enamoré Y me dejare De mi enamoré De mi enamoré De mi enamoré Voy a ser feliz De mi enamoré 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 ¡Suscríbete al canal!